Mientras Facebook nos pone en contacto a través de nuestros conocidos, una nueva red social, Teampeak, lo hace mediante el deporte. Se trata de una iniciativa emprendedora de tres jóvenes gienenses que permite conectar a personas que practican un mismo deporte y que cuenta ya con más de 33.000 usuarios distribuidos por el territorio nacional. Gracias a Teampeak he podido conocer nueva gente del mundo, del entorno que me muevo del deporte, de fútbol, padel. Nació de la necesidad de uno de sus fundadores cuando se trasladó a Madrid, donde no conocía a nadie con quien practicar su afición, jugar al fútbol. Entonces a él se le ocurrió la manera de decir, ¿por qué no inventar una plataforma que nos ayude a poder encontrar a la gente mucho más fácil de lo que hasta entonces era el modelo de organizarse, que era con cadenas interminables de mail, con teléfonos... Y lo que empezó como un hobby se ha convertido en una empresa de éxito que ya cuenta con dos sedes en España. De repente en una comida un compañero nos dijo, oye ¿cuántas sois? 4.000 usuarios. ¿Os dais cuenta de que de esto hay un negocio? Esta red social no solo posibilita la organización del encuentro, además permite reservar online el espacio para practicar deporte, una vía directa para que centros deportivos y también proveedores puedan llegar a los deportistas.